Por tercera ocasión el municipio de Jamay buscará convertirse en pueblo mágico, pues cumple con los requisitos que marcan las normas solicitadas por el gobierno federal y estatal. Ahorita está abierta la convocatoria o la estrategia nacional para convertir a pueblos mágicos. Yo creo que Jamay, además de este monumento, estamos rodeados de naturaleza, de cultura, de tradición, de infraestructura, un fin de destructivos turísticos que hacen que Jamay sea único. Jalisco cuenta con nueve pueblos mágicos, es el caso de Tapalpa, Tequila, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Lagos de Amoreno, Mascota, Talpa de Allende, Tlaquepaque y Ajijic. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.